Como parte del programa Mércoles Ciudadano Itinerante, el presidente municipal Leonardo Montañez acudió al Parque Azul ubicado en la colonia Insurgentes con el objetivo de llevar a cabo acciones de rehabilitación y mejoras en este espacio al que acuden familias a convivir sanamente. A su vez, se realizó mantenimiento al alumbrado de dicho parque, colocando alrededor de 200 metros de cable neutral, número 6, para optimizar la iluminación, así lo informó Raúl Camarillo, director de alumbrado público. Al mismo tiempo, se llevó a cabo el desmalezado y poda de árboles, permitiendo además, con ello, mayor alcance de las luminarias, brindando así un espacio más seguro y agradable para niños, niñas y todas las familias que visitan diariamente esta área. Para el presidente municipal Leonardo Montañez, seguir trabajando a través de las distintas dependencias municipales en atención a la ciudadanía es una tarea fundamental, así lo señaló, y de esta forma se ofrecen espacios más limpios y ordenados, seguros y fomentando la recreación familiar con mayor calidad de vida. Con edición de Oscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.